Con el diputado Ismael García, miembro de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia, estamos pasando revista a la situación del país en estos meses que se ven ya que traerán muchos más problemas para todo el país. Son meses conflictivos, complicados en lo económico, en lo político y en lo social. El discurso de ustedes en esta campaña electoral, ¿en qué se va a centrar? ¿Cómo van a hacer para llegarle al pueblo, a la masa, a la gente votante y despertar un movimiento que pueda propiciar cambios políticos ante tanta postración que, según los sociólogos, está sufriendo la población venezolana ahora? Cuando empezabas a hablar de esta parte del programa que decías estos días que traerán problemas, seguramente angustia, yo te estaba inmediatamente reflexionando rápidamente, mira, todas las cosas hermosas de la vida, cuando van a nacer, son dolorosas y traen angustias. El parto, el nacimiento, va a haber un parto, ojalá que sea un parto natural. Y todos los partos son dolorosos, pero el dolor no puede ser para el pueblo, para los que están sufriendo, para los que apostamos un cambio hace 15, 20 años atrás y ese cambio se convirtió en una tragedia. El parto tiene que ser para que venga felicidad, porque también hay que decir que un cambio vale la pena darlo. En Venezuela un chamo de 20 años, de 22 años, un joven, un hombre de 30, de 35 años, dice, yo no tengo futuro en este país, ve hacia adelante, cómo compro un apartamento, cómo tengo un vehículo, qué seguridad social tengo, dónde puedo yo, digamos, hacer un capital, convertirme en un productor, emprendedor. Entonces, un país sin futuro hace que mucha gente se haya ido. Yo le digo a quienes están viéndonos hoy fuera de Venezuela, que Venezuela va a ser un país distinto y que hay una gran posibilidad y una esperanza y por eso vale la pena que hagamos lo que estamos haciendo, arriesgando todo lo que tenemos que arriesgar, porque el país necesita de verdad. Este no es un país de fariseos. Nosotros en Venezuela nunca en la historia de nuestra vida, digamos, nos confrontamos dentro de nosotros mismos. En Venezuela hay familias, hermanos que no se hablan, familiares, se generó una conducta de odio. Todo eso que se ha hecho allí, eso lo tenemos que sanear esa herida. Y para sanear y construir un país de instinto, un país de todos, un país de igualdad de oportunidades para todos, hay que cambiarlo. Y la vía de cambiarlo es votando el 6 de diciembre, es teniendo una mayoría parlamentaria que abra un camino, que establezca responsabilidades, pero que al mismo tiempo haga leyes que permitan, por ejemplo, una ley electoral. Para que si va a haber un referéndum, un adelanto de elecciones, lo que se vaya a hacer, el CNE no haga como ha hecho ahora. Que en enero debió anunciar que las elecciones eran el 6 de diciembre, que había que meter tantas mujeres, tantos muchachos, tantos viejos, tantos maduros contemporáneos, adultos contemporáneos. Es decir, como ellos han hecho para ir enredando eso. Y al mismo tiempo, después de eso, también, como es un país sin reglas, sin normas, todos los días van inhabilitando un dirigente. Ajá, de eso voy a preguntar. Esa es una prohibición de participación que le están haciendo esos dirigentes. Es un abuso mafioso de un Estado y de un gobierno que sabe que está derrotado. Ok, pero ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Bueno, hermano, votar, si me inhabilitan, a mí me pongo al frente de la campaña donde me toque para ser un invitado. Y colocas otro candidato. Totalmente, porque hay que ser mayoría. Aquí no se trata de problemas personales, por supuesto, que hay que condenar. Es absolutamente una cosa brutal lo que han hecho contra María Corina, contra Pablo Pérez, contra Marrués Rosales, contra todos los, contra Ceballos, contra todos los que han inhabilitado. Porque se trata de un miedo que el gobierno tiene y que quiere infundirle miedo a la población para decirle, bueno, el que quiera ser candidato ya entonces no va a hacerlo porque lo van a inhabilitar. No vale que hagan lo que hagan. El problema es que, como decía Mahama Gandhi, que cuando los pueblos se deciden a cambiar, no hay ejército, no hay fuerza que sea tan poderosa. Porque los pueblos cuando deciden a cambiar es como cuando llueve duro en las cabeceras de un cerro y el río toma su cauce natural. Lo que está allí lo aparta. Bueno, este pueblo con votos, con votos y nosotros nos disponemos a votar mayoritaria y abrumadoramente por el cambio que es la unidad del país. Sin duda alguna que va a haber un cambio y el 6 de diciembre en la noche, a la hora que la señora Tibisay Lucena le dé la gana de anunciar los resultados y presionaremos para eso, tendrá que decir con un nudo en la garganta, con dolor, como ella quiera, decir, ha ganado la mesa de la unidad. Y entonces bienvenidos sean los venezolanos que en el mundo están, vengamos a trabajar en este país para prepararnos para completar el cambio, porque la construcción con una nueva mayoría parlamentaria se construye el cambio para que pueda haber una situación distinta a la que tenemos en el país. Y entonces elijamos en el tiempo que está previsto en la constitución, los mecanismos que tiene la constitución, también un presidente de la república que pueda servirle a Venezuela y que pueda gobernar para la mayoría de los intereses del país. En esa coalición opositora de la mesa de la unidad democrática, Primero Justicia, su partido, ¿cómo está y qué posición ocupa allí? ¿Cuántos en esta lista que están preparando de candidatos? ¿Cómo se perfila? Los que somos diputados o candidatos a diputados, más allá de un partido, somos de la mesa de la unidad. ¿Qué ha hecho Primero Justicia? ¿De quién de la unidad ustedes? Totalmente. ¿Qué ha hecho Primero Justicia? Formar parte de la unidad. Hace ya casi 30 días anunciamos, y lo dijo Julio Borges, que nosotros vamos con la tarjeta de la unidad. Primero Justicia era uno de los partidos que defendía más, o defendíamos la posibilidad de ir con la tarjeta, entre otras cosas, porque se decía que después de las elecciones, si no tenemos votos como partido, nos van a inhabilitar. Es que de hecho este país está inhabilitado. Y si nosotros no ganamos las elecciones, saquemos o no saquemos votos, también estamos inhabilitados. De tal manera que la habilitación pasa, no es por sacar más o menos votos, ni es una competencia entre nosotros, sino es como te decía iniciando el programa, es para lograr la mayoría parlamentaria, y desde allí empezar a la construcción de un país distinto al que hoy tenemos, un país donde todos nos encontremos. Entonces, esa es parte de la tarjeta única. La tarjeta única, la tarjeta de la unidad, con la manito. Bueno, y además, más allá de eso, te decía un mensaje único, un proyecto único, un mensaje común en Venezuela, con las particularidades de cada región, de las cosas y las denuncias que se tengan que hacer, de las propuestas que se tengan que hacer para resolver problemas que desde la Asamblea Nacional podemos impulsar, pero fundamentalmente para el cambio es que nosotros estamos trabajando. Allí está centrado nuestro norte, nuestra estaca está clavada allí, en esa visión. ¿Cuántos partidos se han sumado la idea de la tarjeta única, propuesta política? La mayoría de los partidos, y te aseguro que casi todos los partidos del país que tienen una actitud responsable, yo sé que es así, no solamente se han sumado, sino que se sumarán. El gobierno también, tú sabes que la vez pasada perdimos algunos partidos que no lo han hecho todavía, están también con candidaturas únicas. De esta manera que yo creo que todos vamos para la tarjeta de la unidad. Te hablo de partidos importantes, que tienen una visión responsable. Bueno, y te iba a decir algo... Sobre la tarjeta única, así que vamos a una breve pausa para volver sobre ese punto, porque es importante ver cómo podría ser la conformación de esa Asamblea Nacional. Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia. En breve regresaremos con ustedes en Análisis Venezolano. ¡Gracias! Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Autosale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Autosales. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene. Porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com En Instagram, arroba delimperio. Delimperio.com Baracars, Rental Car, alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos, www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral.